Omar Brepe, pre-tesorero del Club Américo Tesorierio. Bueno, Omar, se acaba de entregar aquí el aporte del gobierno de la provincia en los materiales de construcción para los 21 clubes de la Liga Catamarqueña de Fútbol. Buenos días, sí, es muy importante, este es un día muy lindo para los clubes, ya que por intermedio de la Secretaría de Vivienda, que está a cargo de Fidel Sáenz, nos ha realizado un aporte por materiales de construcción, algo muy importante para las instituciones, para mi club, dado que estamos haciendo obras, estamos constantemente necesitando todos estos materiales, por lo tanto, nos viene muy bien agradecerle a la Secretaría de Vivienda, al Ministerio de Vivienda, al señor gobernador Raúl Jalil, que estuvo acá presente, haciendo la entrega de estos materiales de construcción. Qué bienvenido va a ser para el club, dado que tenemos que nosotros seguir con el fortalecimiento, sostenimiento de la institución, cosa que la comisión está abocada para eso. ¿Tienen pensado ya para qué van a ir destinados estos materiales? ¿Cuál es la necesidad más primordial que tienen, quizás? Las necesidades más principales que tenemos es la construcción de unos baños para el sector oeste, dado que estamos haciendo las tribunas para ahí y estamos sin sanitario para ese costado, por lo tanto, vamos a tratar de dar el mejor aprovechamiento a estos materiales a efectos de realizar los sanitarios, y ya que tenemos la avenida continuamente ahí para hacer las conexiones de cloaca. Bueno, es importante hacer esos baños, porque hoy estamos sin baños, estamos alquilando baños químicos cuando tenemos partidos ahí oficiales, así que muy bien recibido sea el aporte de este. Bueno, Mar, muchísimas gracias por tu tiempo. No, tiene de qué, muchas gracias.